Sur de Chile, Norte Argentino, EGA, el mejor viaje de tu vida. La familia Precavida presenta, El Especialista. La familia Precavida presenta, El Especialista. 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 Líquida. Hay mil formas de tomar helado, siempre helados con Aprole. Está el que junta las parejas, y después estoy yo, el que junta los amigos. Yo soy el que hace que te preguntes... Calculé un kilo ocho noventa por cabeza. Muy bien, ¿y para mí contaron las hamburguesas de soja? ¿Cómo un vegetariano terminó en mi grupo de amigos? ¿Por qué quiero tanto? Un tipo así. Yo, cuando él le gano. Pregunta, boludo. La amistad no es fácil. Yo no la hago fácil. A veces los pongo a prueba. Volví a ver a mamía. Pero bueno, como dicen por ahí, si fuéramos todos iguales, sería un poco un bole, ¿no? Divertite responsablemente. La familia precavida presenta... Realizar controles médicos periódicos, llevar una alimentación saludable... ...y hacer ejercicios físicos, te ayuda a cuidar tu salud. Suat, contigo, contigo, con todo. EGA, la única empresa que lo lleva a todo el Mercosur con sus líneas internacionales. Brasil, Porto Alegre, Floripa, Camboriú, Curitiba, San Pablo, Argentina, Rosario, Córdoba, Paraná, Santa Fe, Mendoza. Además, Santiago de Chile y Asunción del Paraguay. Verano, carnaval y turismo ya están en EGA. Río, Floripa, Torres, Capao, Cataratas, Sur de Chile, Norte Argentino. EGA, el mejor viaje de tu vida. Cada uruguayo es dueño de un banco. Pero, para no andar quedando como unos agrandados, no lo decimos. No sé, es como que nos da cosa. Y a veces, hasta lo ocultamos. No, Fede, dejé de pensar que tengo un banco. Nadie lo anda diciendo por ahí. Va, Juan Fernández una vez flaqueó. ¿Sabés que tengo un banco? Yo no comprendo. Y está, una vez a Martina Rodríguez se le escapó, pero bueno, pudo arreglarlo a tiempo. Sí, 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 ahora justamente estaba yendo a mi banco. Digo, el banco. A veces nos parece increíble que nadie se dé cuenta. Rautito nuevo, ¿eh? ¿Pusiste un banco? Y cuando estamos solos, ahí sí. Ahí sale nuestro orgullo. Yo tengo un banco. Tengo un banco. Y vivimos un banco. ¡Yo tengo un banco! Es que la verdad, tener un banco propio está muy bueno. A mí me gusta jugar al fútbol porque tengo amigos. Estos niños van a ser los mejores del mundo. Una vez casi hice un golpe, pero no. Ellos no conocen el odio por causa de una derrota. Perdimos porque nosotros somos grandes. Aprendieron a respetar a sus compañeros. Enseñarles que el mayor reto está en la vida. En perseguir sus sueños. En cambiar las cosas que no les gustan. Enseñarles a divertirse. A compartir. A ser tolerantes. Enseñarles que no hay pasión más grande que la vida. Contra la violencia en el deporte. Médica Uruguaya. Espónsor oficial del fútbol y el básquetbol uruguayo. Médica Uruguaya. Still fazer... Médica Uruguaya. Just alpha. Samsung Galaxy Alpha Creditel es para los que aprenden Creditel es para todos Llévate 15 mil pesos en 18 cuotas de 1453 Creditel es para mí y es para vos Creditel es para todos Hacer feliz a alguien sin pensar en que lo haces Gritarlo fuerte Hacer feliz a alguien sin pensar en que lo haces Gritarlo fuerte Presentó Antel y Coca-Cola Cicerone es una presentación de UTE, la energía que nos une Macromercado Mayorista Y Chile, más allá de lo esperado Nuevo Gili 515 Llegó para sorprender Diseño exclusivo de Fabricio Yullaro Gili 515 Hatch Gili 515 Sedán Vení a conocerlos Gili, más allá de lo esperado El Tanat Viejo de Vinos Finos H. Staniari Continúa siendo el Tanat más premiado del mundo Ahora en España nuevamente Bacus de Oro 2013 Tanat Viejo de Vinos Finos H. Staniari El Tanat más premiado del mundo ¿Puedes sentirlo? Es una sensación única Mezcla de adrenalina y naturaleza Es San Pite y Clearwater En donde se encuentran Las mejores playas de América En la Florida Divertido y salvaje A dos horas de Orlando Y tres horas y media de Miami Es un lugar único Con sol todo el año Consulte a su agente de viajes O nuestra web En San Pite y Clearwater La diversión los está esperando Vuelven las vacaciones inolvidables a Macromercado Y vuelven mejor que nunca Porque regalamos 40 pasajes a un crucero durante 10 días Con todas las comidas e impuestos incluidos Podés ganar un primer gran premio para vos y 19 acompañantes O 5 premios para vos y 3 acompañantes Cada 600 pesos un cupón Y con marcas adheridas, cupones extra Macromercado Cuanto más compras, menos pagás ¿Estás pensando en viajar a Estados Unidos? No importa el destino Alquila desde Uruguay el Thrifty Y obtená importantes descuentos Por ejemplo Semana completa en Miami Desde 198 dólares Consultas y reservas 0800-8278 Thrifty En todo el mundo Buenos autos Excelentes tarifas Usa lo bueno del sol Con el plan solar ahorras un 70% en el calentamiento de agua Y usted te descuenta 854 pesos durante 2 años Los equipos son certificados por URCEA Funcionan todo el año y tienen garantía y seguro total por 5 años Lo mejor del sol es plan solar Porque termina pagándose solo Cicerone es una presentación de UTE, la energía que nos une Macromercado mayorista Y Chile Más allá de lo esperado Y desde Chile Desde el sur de Chile Más precisamente Desde Volcaro Sorno Nos vamos a Italia A Milán La verdad que en este momento En Italia Pleno verano Nos van a ver disfrutando De más de 30 grados de temperatura Así que pasamos De 4 o 5 grados Bajo cero Aquí en Cicerone El de la obra presiona al de la barraca El de la barraca presiona al camionero El camionero presiona a su Jack Y el camión Jack Tiene fuerza para bancar toda esa presión Y más Ahora todos sus modelos Vienen con ABS Fuertes en seguridad Fuertes en rendimiento Fuertes en garantía Camiones Jack La marca fuerte Importa y garantiza BOR Un futuro empieza en la educación inicial Pero va mucho más allá EduSchool Es la única institución educativa del país Que le brinda a tus hijos Una educación integral Desde el inicio Hasta la educación superior En EduSchool Recorremos todo el camino Prescolares Bachillerato Hasta la universidad de la empresa EduSchool Abre sus inscripciones 2015 Informes 2710 2572 EduSchool Para todo el camino Abre sus inscripciones LAN y TAM Acercando Uruguay al mundo como nunca antes 7 salidas diarias conectando con 135 destinos Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta Donde la sanidad animal está presente La producción crece y evoluciona día tras día Y en eso estamos juntos Produciendo más carne y más leche Gracias a su manejo profesional Y a nuestras soluciones en sanidad Diogénesis Vagó La evolución de la salud animal Cicerone es una presentación de UTE, la energía que nos une Macromercado Mayorista Y Chile, más allá de lo esperado Y desde la nieve En todo el mundo ¿Puedes sentirlo? Es una sensación única Mezcla de adrenarina y naturaleza Es San Pite y Clearwater En donde se encuentran las mejores playas de América en la Florida Divertido y salvaje A dos horas de Orlando Y tres horas y media de Miami Es un lugar único Con sol todo el año Consulte a su agente de viajes O nuestra web En San Pite y Clearwater La diversión los está esperando Vuelven las vacaciones inolvidables Y vuelven mejor que nunca Porque regalamos 40 pasajes A un crucero durante 10 días Con todas las comidas e impuestos incluidos Podés ganar un primer gran premio Para vos y 19 acompañantes O 5 premios para vos y 3 acompañantes Cada 600 pesos un cupón Y con marcas adheridas Cupones extra Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Usa lo bueno del sol Con el plan solar ahorras un 70% En el calentamiento de agua Y usted te descuenta 854 pesos Durante 2 años Los equipos son certificados por URSEA Funcionan todo el año Y tienen garantía y seguro total por 5 años Lo mejor del sol es plan solar Porque termina pagándose solo Nuevo Gili 515 Llegó para sorprender Diseño exclusivo De Fabricio Yullaro Gili 515 Hatch Gili 515 Sedán Vení a conocerlos Gili Más allá de lo esperado Cicerone es una presentación de UTE La energía que nos une Macromercado mayorista Y Gili Más allá de lo esperado Impresionante Gili 515 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Casi me la clavo. Señorita, mucho gusto. Encantada. Hace un tiempo yo le mandé un emisario ofreciéndole un millón de dólares a Javá. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo exactamente, sí. ¿Y dijo que no? Sí. Sí, dije que no. 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 Bien. Un ratito. No, no. Un millón de dólares, un palo. Volveré con otra oferta. A Javá. Escuchá, menino, rescatar una botellita de esquí que toma esta que me deja a mí por un millón de dólares. Anda, rescatame la botella. Anda, rescatame la botella. Anda. Vesuvio. No te cambio ni por un millón de dólares. Vesuvio. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta. Donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Hay un cambio en el aire. Se siente diferente, nuevo, mejor. Y mañana será aún mejor. Inspirados por nuestro pasado, impulsados por el futuro, nos estamos convirtiendo en una nueva American. TACO ALTO TACO ALTO We love yous. Ciceroni es una presentación de UTE, la energía que nos une. Macromercado Mayorista Y Chile, más allá de lo esperado. Y desde Chile Bueno amigos, y llegamos al final de una nueva entrega de Cicerone con esta nieve espectacular aquí en Chile, en el sur. Un lugar impresionante, una primavera que estamos disfrutando para compartir con ustedes un principio de verano. Pero tenemos muchísimo más para presentarles, así que la cita será el próximo sábado a las 19 horas aquí en Cicerone, Uruguay para todo el mundo. Hasta pronto. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de UTE, la energía que nos une. Macromercado Mayorista Y Chile, más allá de lo esperado. Y Chile, más allá de lo esperado.